Como podemos ver aquí anda Julia, solo que es tímida. A veces no se deja. Ábrale, a ver si escucha. ¿Julia? ¿Sí? Sí, dice. Estaba preguntando si está bien aquí. Y ha usado sus ropas, las que le regalaron la otra vez. ¿Era un clon? Un clon, un clon. Dice su papá que no quiere usarlo. Que se arruina rápido. O sea que te lo valora pues. Por eso que lo tiene ahí. ¿Cuántos años tiene Julia? Sí. ¿Cuántos años tiene Julia? ¿Qué dicen? ¿Puedo ir a Julia? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No se deja? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver, cheque Julia. ¡Julia! ¡Julia! ¿Qué es eso? ¡Julia! ¡Julia! Bueno pues ya vimos aquí a los muchachos de don Sebastián. Y aquí están las compañeras. Bueno pues aprovechando que venimos a dejar una ayuda aquí a don Sebastián. Pues vamos a dejar otro que mandaron también. Aquí viene parte de María López Florento y Gaspar Gutiérrez Castro. Ellos se encuentran en el estado de Nebraska. Gracias a ellos, ¿verdad? Vamos a dejar otra ayuda más aquí con don Sebastián. Sabemos, ¿verdad? Que él pues ha sufrido bastante con sus hijos. Él, ¿verdad? Los que no han visto los videos. Y pues él tiene cinco hijos especiales. Pues lamentablemente se le murió uno. Solo quedan cuatro hijos. Y pues esa es la historia de don Sebastián, ¿verdad? Entonces es por eso que acá, así como dijo el compañero. Ya que ya estamos aquí, ¿verdad? Aprovechamos de hacerle empleo y de la ayuda más. Y pues la Virita lo vamos a dejar acá. Aquí con don Sebastián. Entonces es don Sebastián. ¿Verdad? Que... ¿Verdad? Que... ¿Verdad? Que... ¿Verdad? Si. Aprovechamos muy a ver. Tenemos gente. Además, nosímos, ah. Nosímos, ahí, Juan. Nosímos, ah. Nosímos, ah. Nosímos a ver, estamos ahí. Ahora, nosímos, ah. Aprovechamos. Algo. No, no, no. Nosímos que. Ahí nositamos. Sí, eso. Sí. Entonces, defter oímos, vamos a ver, vamos a ver. Entonces, tuvemos a ver, Así como yo le estaba comentando aquí a don Sebastián, vamos a dejar otra ayuda que viene de parte de María López Lorenz y Gaspar Guisierrez Castro. Gracias a ellos dejamos aquí algo en efectivo para que don Sebastián cumpla algo, lo que él necesita. Sabemos que acá tenemos necesidades, ya que nosotros no sabemos cuál es la necesidad de él, pues él sabrá, entonces ahorita lo vamos a dejar tiempo a Cristina, que haga entrega el dinero que mandaron esas dos personas, que se encuentran ya en el estado de Nebraska, y pues acá dejamos el tiempo a Cristina que haga entrega. Bueno, así como dijo la compañera, vamos a hacer entrega el efectivo, lo que mandó María y Gaspar. Don Sebastián Chalibrí, ¿verdad?, que hacía que en la chivelo, que está con la chivela, ¿verdad? Es la cantidad de 760 y un. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cincuenta, setenta, setenta y un. Bueno, aquí le hicimos entrega de 770 pesos, ¿verdad?, gracias a María y a Gaspar, pues ahorita le vamos a dejar tiempo a don Sebastián. Don Sebastián, si es porque puche vizig, como quich chau, y si está chambribe. ...les graciosos y alegrían. De hecho se les produce a los de los del jefe, los de los dechalos que se tende a llevar, ¿va o buen lugar? ¿Nosotros aquí estás kaikki? ¡Nosotros�� revealedle Jean! Entonces gracias a Dios. No hay que esperar. Ahí está. Bueno, aquí ya escuchamos don Sebastián, ¿verdad? Que agradeció la ayuda. Así como dice él, ¿verdad? Que no los conozco, no sé quién es usted. Dice él, ¿verdad? Sabemos que ni nosotros que conocemos a las personas, ¿verdad? Pues así como dice él, muchísimas gracias. Que Dios le bendiga, ¿verdad? Sabemos allá, ¿verdad? Que el dinero no es fácil de ganar. Es de tanto sacrificio. Pues nosotros como juntos Podemos JT también le agradecemos bastante por este gran aporte, ¿verdad? Y sabemos que don Sebastián lo necesita. Y pues gracias por el apoyo. Ya hemos venido varias veces acá, ¿verdad? Les agradecemos bastante por el apoyo. Que Dios les bendiga y muchísimas gracias por todo. Sí, pues agradecemos a María y a Gaspar por la ayuda de don Sebastián. Y aquí como vemos, pues ya hicimos la entrega de la ayuda. Tal vez nos hablamos un poco, pero ya lo entregamos. No sé si Cris, ¿tengas alguna palabra? Eh, saludos para los nuevos suscriptores, ¿verdad? Que Dios me los bendiga, donde quiera que los vean. Dice Mirna que quiere, tiene unas palabras también, a ver qué dice. Bueno, ella es este, la nueva integrante, entonces, este, está, está tímida todavía. Es tímida. Pero, pero ya después se le va a quitar lo tímido. Bueno, dice, dice Arbalinda. No les olvides de suscribirse al canal que se llama .pnjt y también el Facebook con el mismo nombre. Saludos para todos que están viendo este video.